En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenesia Pérez. Bueno, el presidente Luis Abinader anunció que hablará el 16 de agosto y será desde Santiago de los Caballeros, lo que para él es una rendición de cuentas, pero yo le digo que no es rendición de cuentas, porque la Constitución establece el momento, el día y las condiciones de la rendición de cuentas, precisamente para el 27 de febrero de cada año. Sin embargo, es una dinámica que ha asumido como gobernante de que cada vez que cumpla el año, o año de haber sido nombrado o juramentado en el cargo, pues hable a la nación. Y lo importante en este caso es qué diría Luis Abinader en este discurso. No sabemos directamente lo que va a decir, su vocero sí ha adelantado, el vocero de la presidencia ha adelantado de que se referirá a estadísticas. Y el tema de las estadísticas, ya de hecho vi parte de la oposición que le estaba diciendo, wow, ahora van a hablar de estadísticas cuando en el gobierno del PLD, el PRM, pues desacreditaba las estadísticas, que es parte de lo que a su momento también comentábamos con relación a la ratificación del gobernador del Banco Central, que también cuando el PRM estaba en oposición, pues efectivamente hablaba o cuestionaba las cifras que daba el Banco Central. Pero eso es parte de la política, como bien explicábamos hace un momentito. Ahora, algo que sí el presidente Abinader debe de tener en cuenta es lo que el país no quiere escuchar. O sea, el país básicamente no quiere escuchar cifras vagas, no quiere escuchar datos que no puedan comprender. El país no quiere escuchar estadísticas que al final en su día a día no entienden que están reflejadas. ¿Y a qué me refiero? Ahora mismo la población, y lo vimos precisamente con los informes que han dado con relación a la inflación, que ha aumentado la canasta básica familiar en más de 2 mil pesos en lo que va de año. Entonces, la gente precisamente lo que quiere saber qué va a pasar con su dinero y con sus bolsillos. Que cuando vaya al supermercado o que vaya al mercado, los que tienen que el mercado cerca y es el espacio donde pueden ir también, no solo por términos económicos, sino también por las condiciones en el lugar donde viven. Los que viven en las ciudades donde tienen acceso a los supermercados y es más fácil comprar en el supermercado, pues precisamente necesitan saber qué va a pasar con ellos. ¿Por qué usted va y de repente iba con 5 mil pesos o 10 mil pesos a hacer una compra que le podía resultar para lo que, digamos, dependiendo la clase a la que pertenezca la familia, se podría decir que por una semana o por dos semanas o tal vez por un mes, que es la mayoría de casos, por ejemplo, los de clase media, hacen una compra y aspiran a que le pueda durar el mes. Sin embargo, se van con 10 mil pesos al supermercado y al final no pueden comprar lo que se compraban hace un par de meses o hace un año atrás. Y definitivamente a esa población el presidente Luis Abinader tiene que hablarle de qué va a pasar con ellos. Porque con los pobres o los que tienen las ayudas del gobierno, pues se ha anunciado a los que tienen los bonos que a través de los diferentes planes sociales el gobierno ha ido en su auxilio. Yo también hablo hacia esta población que les dio un bono extra de 1.500 pesos que hace poco, que nosotros igual uno dice que va a ser la gente con 1.500 pesos, pero el que no lo tiene y el pobre, el que vive en pobreza extrema, definitivamente 1.500 pesos le resuelve por lo menos para las cosas básicas que necesita en su hogar. Sin embargo, la clase media, que es una clase que es la que más sufre estos cambios o la inflación que tenemos en nuestro país, definitivamente el presidente Abinader debe de hablarle a ellos qué va a pasar. Porque el que recibe 35.000 pesos o 50.000 pesos de salario en el mes y tiene un vehículo, tiene una casa, tiene hijos y tiene que otros gastos médicos que tiene que suplir durante un mes, definitivamente se está, digamos, halando los cabellos porque es apretando de un lado y aflojar en otro porque definitivamente los recursos no les son suficientes. Entonces a esa población también el presidente debe de hablarle y no simplemente presentarle que tenemos un país que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional su recuperación ha sido robusta y buena durante pospandemia, pese a los riesgos que hay, que es un país que en términos económicos está estable. O sea, este discurso ya la gente lo conoce ahora. Lo que la gente quiere saber efectivamente en la práctica, qué va a pasar con ellos. Qué garantías también van a tener cuando vayan a los servicios médicos. Tuvimos muchísimos casos de denuncias que personas que para ir a un centro de salud, a un centro privado particular, que es un caso, sí, es la banca privada, pero es el sector privado que, pero el Estado está llamado a regular, pues que no le dan atenciones a menos que haga un depósito de recursos. Pero en medio del proceso en que la gente no le alcanza para los servicios básicos en su casa, alimentación, transporte y cuidado de sus hijos o cuidados personales, le sumas que cuando se enferma entonces va a un centro de salud que entiende que le puede dar una mínima atención mejor de la que puede entender en el servicio público porque están pagando un seguro, porque están afiliados a una ARS, pues entonces al final tampoco en ese espacio donde va a buscar la atención a salud tiene las respuestas. También el presidente Luis Abinader tiene que referirse con relación al tema de la electricidad, que si bien ya hay unas decisiones que se han dado, no menos cierto es que el pacto que se firmó y que él ha propuesto de que irá al CES a que se vuelva a discutir con relación a estas tarifas, también la población está preocupada en ese sentido. Es decir, hay temas muy puntuales a los que la sociedad dominicana requiere que el presidente le hable de manera directa y no solamente hablar de estos números o presentar estos números que lo vemos, son muy amplios, son muchísimos, mucha gente siquiera lo entiende y se imagina que son 10 mil millones de pesos porque son cifras que al final ellos jamás lo verían en su vida. Entonces, más que hablar de cifras, es hablar de acciones que van a acompañar a la población a este problema que están sintiendo actualmente, que es la inflación, el aumento de los precios de la canasta básica y también las condiciones de salud del pueblo dominicano. Fernando.